Es arte guapo que pasa gente, a ver, aquí estamos con la guía de Chogaz, espero que os guste, espero que aprendáis algo, ya sabéis, os explico las habilidades, cómo se maximizan, los objetos más utilizados en meta actual, la runa más utilizada en meta actual, hay dos tipos de runas además, así que ya os comentaré. Estos suscriptores me han pedido a Chogaz, así que aquí lo tenéis, espero que lo disfrutéis, espero que aprendáis algo, y bueno, además, ya sabéis que agradezco por hacer los likes y los comentarios, chicos, así que no se os olvide. Bueno chicos, aquí estamos con las habilidades de Chogaz, vamos a empezar por la pasiva, os empezaré explicando las habilidades poco a poco y luego ya os daré algún que otro consejillo, algún que otro combo. Vamos a empezar con la pasiva carnívoro, matar a un enemigo, recupera 71 de vida y 7 con 75 de maná, eso ya depende del nivel, cuanto más nivel, pues más regeneras, más recuperas. Y esto sirve, pues eso, matar a un enemigo, ya sean minions, sean campeones, sean, yo que sé, dragones, da igual, ¿vale? De ahí tenemos la Q, ruptura, resquebraja el suelo de un lugar determinado. Les animo a que quedan atrapados en los agujeros, salen despedidos por el aire durante un segundo y reciben 300 más el AP que tengáis de daño mágico y se ralentizan un 60% durante 1,5 segundos. Entonces es todo este alcance, ¿vale? Y lo que hace es, yo activo la habilidad, pego un pistón en el suelo, sale este círculo y todo el enemigo que esté dentro de este círculo sale despedido hacia arriba. Tal que así vamos a poner un enemigo de prácticas, tiro la Q, ¿vale? ¿Qué hay dos? Pues más de lo mismo. Si justo le pillo dentro del círculo a los dos, pues salen los 12 despedidos. Por eso mismo tiene bastantes combos con campeones como Oriadna o Yasuo, que están todos juntos. Tiras la Q, alzas a todos y a lo mejor tira a Yasuo la ulti y da a todos los que has alzado. Y lo bueno es que encima los ralentizo un 60% durante 1,5 segundos. Por eso mismo hay unas runas que se están llevando ahora con él que diga, que son las de mejora glacial. Porque entre los básicos, la Q, la W, la propia runa de mejora glacial y demás, ralentizas tanto que el enemigo es imposible de escape. Además metes bastante. Ya os la comentaré luego. La build. Esta es la W, grito salvaje. Silencia a los enemigos en un cono durante 2 segundos. Se inflinge 275 más el AP que tengáis de daño mágico. Lo de silenciar es que tú tiras la W, ¿vale? Y ahí veis que sale como una especie de bocadillo, ¿no? Encima de bocadillo en plan rollo cómic. Encima del enemigo. Pues durante esos momentos el enemigo se puede mover, pero no puede lanzar ni ningún tipo de habilidad, ni flashear, ni utilizar ningún tipo de summoner, ni nada, ¿vale? Lo único que puede hacer es dar básicos y moverse. Es lo único que puede hacer, ¿vale? Y además lo bueno es que el cono, quieras que no, tiene bastante rango. Y yo os aconsejo en todo caso, bien, tirar la W y de ahí la Q, por si creas que el enemigo se puede escapar saltando. ¿Por qué? Porque si le silencias no puede utilizar una habilidad. Imagínate que es una tristana esta, ¿vale? Y tú estás aquí. Imagínate que yo que sé, haces flash, W, le silencias y como no puedes saltar, ni flashear, ni nada, pues tiras la Q y le vas a dar sí o sí, ¿vale? Hay varios combos, o sea, no es el típico de tirar la Q, elevar al enemigo, acercarte a darle un básico y luego la W. ¿Por qué? Porque mientras estás silenciado no puedes hacer, bueno, te puedes dar básicos, pero como no puedes utilizar habilidades, aprovechas la Q. Das un básico mucho el silencio y luego ya a lo mejor te vas para atrás o utilizas solo la Q y el silencio para infligir daño. Aquí vamos a ir con la E. Pinchos Mortíferos. Los siguientes tres ataques básicos de Cho'Gath lanzan pinchos que infligen 7, 70 que diga, más el apetite que tengáis, más un 3% de la vida máxima de los enemigos como daño mágico. O sea, cuanta más vida tenga el enemigo, más daño le hacéis, ¿vale? Además aplica un 50% de ralentización durante los 1,5 segundos que va disminuyendo. O sea, si tú la activas, le salen estas mierdas en los pinchos y tú golpeas y das tanto al enemigo propio al que golpeas como a los que están detrás, ¿vale? Tiene un poco de rango. Veis que a este también le hago daño. Vale, quito lo mismo, 186, 186. Lo único que se lleva solo el daño de las propias púas, no de mi básico. Porque como veis aquí, yo golpeo a este y se lleva 186 más 76, creo que son, ¿no? Bueno, 70 de ataque básico. En cambio, este solo se lleva el propio pinchazo, no mi ataque básico. Y que es lo bueno, que los pinchos aumenten de tamaño a medida que Cho'Gath obtiene acumulaciones de festín. Festín es la ulti, que ahora la aplicaré. Los pinchos infligen un 0,5% de la vida máxima del enemigo de daño adicional por acumulación de festín. Cuanto más festín, más daño le haces. Si el campeón, más vida tiene. Luego el daño de porcentaje de vida contra súbitos y monstruos está limitado a 140, ¿vale? Esto va aumentando, tú vas aumentando la E y va aumentando también el daño en porcentaje de vida contra súbitos, ¿vale? Porque al principio creo que son 60, si no me equivoco. O 40, o por ahí. ¿Y qué es lo bueno de esto? Pues más de lo mismo. Encima de hacer daño a todos los que estén alrededor, por si pongo aquí o aquí... Mira, vas a poner un enemigo de práctica, yo que sé, por aquí, por ejemplo. Tiro la E, golpeo a este, ¿veis? Y doy tanto a... Digamos que es como un cono, es parecido a la W, ¿vale? La W yo la tiro y doy a los tres por la E igual, ¿vale? Doy los básicos, los tres básicos. E inflinge daño a todos los enemigos que estén detrás suya. ¿Y qué es lo...? Hombre, evidentemente, si yo le doy el básico aquí... ¿Veis? Aquí, por ejemplo, solo doy a este. O sea, se mirar. ¿Veis? Solo doy a este detrás. Al de la derecha no le doy. En cambio, si me posiciono aquí, pues doy a los tres. Así que tenéis que ir posicionando. Por eso mismo, tanto la W como sobre todo la Q está bastante bien para posicionarse. Que estás aquí y tal, tiras la Q, das a los tres, te posicionas y ya. Activas la E y las empiezas a dar de hostias. Así las das incluso a los tres. Para farmear también está bastante bien el campeón por el tema de la Q, la W y la E. Bueno de la E, ¿qué es? Que tiene solo... Bueno, ya al final tiene cuatro segundos de enfriamiento. Sí que es verdad que al principio tiene bastante más. Pero por eso mismo tenéis que aprovechar muy bien el tema de la E. Si activáis la E, si conseguís dar la Q y la W, intentad darle al menos los tres básicos de la E, ¿vale? Al menos los tres y luego si queréis os piráis o similar. Que el enemigo se está persiguiendo, pues tiréis a lo mejor. Si el enemigo está justo detrás vuestra y hoy estáis intentando guir, pues tiréis la Q. Tarda un rato en salir, ¿vale? Pero es bastante ancha la propia Q. Así que es... Está muy claro y le vas a dar sí o sí. Si está justo detrás tuyo y te está siguiendo, pues la tiras y ya está. Que te gankean y viene por aquí al jungla. Pues a lo mejor mientras estás jorreteando tiras la Q para darle y que no se acerque a ti. O aguantas la Q por si se te tira y justo al tirárse te tiras la Q y se la va a comer sí o sí. Bueno, por último ya está Festin, ¿vale? Este es la definitiva. Deboró con avidez a un enemigo que recibe 650 de daño. Más 5 dependiendo de la P que tengáis. Más 5 dependiendo de la D que tengáis. De daño verdadero si es un campeón. O 1000 más tal y tal si es un súbito monstruo. Sí que es verdad que a todo monstruo le quita la C de 1000 de daño. Por eso mismo Chogaz puede robar dragones, varones y demás. Porque el smite termina haciendo 1000 de daño. Lo que pasa es que es como una especie de smite. Por eso mismo Chogaz se suele jugar también jungla. Que luego os explicaré los objetos también que podéis utilizar si vais con Chogaz jungla. Si el objetivo muere como consecuencia del ataque. O sea, de la ulti. Chogaz gana una acumulación de Festin que además de hacerlo crecer. O sea, si le hace más grande. Le proporciona 160 de vida máxima. O sea, si yo le tiro la ulti a este bicho. Como no lo voy a matar. Pues no obtengo ninguna acumulación. Como veis aquí. 0 de 6. ¿Qué es lo que pasa? Os voy a poner ejemplo. Por ejemplo, mira. Con los minions, ¿vale? Yo me como un minion. He conseguido una acumulación. Vale. Ahora 2. ¿Veis que va creciendo el campeón, no? Ahora 3. Ahora tomas 3 acumulaciones. El máximo son 6. Después de las 6. ¿Qué es lo bueno? Que puedes seguir acumulando mi edad. Bueno, acumulando. Ahora tiene 4. Ahora 5. Vale. Ahora 6. Que es lo bueno. Que si el enemigo tiene 1000 de vida. O bueno, menos de 1000 de vida. Le pegas un buen mordisco y te lo comes. Ya teníamos las acumulaciones máximas. ¿Qué pasa? Que aquí, por ejemplo, tienes. Esta unidad crece y recibe 960 puntos de vida adicionales. ¿Por qué? Porque han matado a 15 súbitos con la ulti. Y a un monstruo comido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también funciona con dragones, monstruos épicos y campeones. ¿Veis? Con este, por ejemplo. Nos comemos el bicho este. Y entonces conseguimos una acumulación. De más. ¿Por qué? El máximo son 6 acumulaciones. Pero si te comes a un campeón o te comes a algún monstruo épico. Como puede ser los dragones, el varón o el heraldo, por ejemplo. Pues sí que consigues más acumulaciones. Ahora tenemos 7. Ya no 6, sino 7. ¿Vale? Sí que es verdad que con minion solo sirve las máximas acumulaciones son 6. Y ya está. ¿Qué pasa? Que luego puedes seguir comiéndote campeones o comiéndote bichos monstruos épicos. Como puede ser lo que os he dicho. O los dragones o el varón o el heraldo, por ejemplo. Y entonces sigues consiguiendo acumulaciones. Por eso mismo, Chogaz, yo os aconsejo que os guardéis siempre la ulti en una teamfight. Por ejemplo, si es en una teamfight, justo va a morir un campeón, pues te lo comes. Entonces, intenta rematarlo tú, ¿vale? Hace como el last hit, ¿no? Por así decirlo, pero con la ulti. Que te acerque hasta el... Y te lo comes, en plan... Ya está. Y que lo bueno, que tiene un poquito de rango. No es que mucho, pero sigue un poco. Y a mí me ha pasado muchas veces de que a lo mejor el campeón está aquí, ¿vale? Le queda nada de vida y digo, de una ulti me lo como. Así que a lo mejor hago así, ¡pah! Y a la mierda. Y qué pasa, que cuanto más acumulaciones más grandes va haciendo y más vida máxima va consiguiendo. Porque ahora mismo tiene 120 puntos de vida adicionales. Y antes eran menos. Y trucos con Chogaz, pues los que os he dicho al principio. Combinar la Q, elevar al enemigo y justo cuando caiga tirar la W, porque hay mucha gente que tira la Q y la W juntas. Y es una pérdida de tiempo por el hecho de que a no ser que tires la W y luego la Q. Para que el campeón no pueda escaparse o no pueda saltar o tal, lo entiendo. Pero que sea la Q y la W, no. Yo os aconsejo tirar la Q. Tú cuando estés bajando, le tiras pues la W. Y así baja ya pues silenciado. Y no puede pues saltar ni da. Y a lo mejor gracias a eso, a ese combo. Puedes terminar comiéndotelo. Justo antes de que se le acabe el silencio, te lo comes con la R. Pero lo que os he dicho, la R la podéis utilizar para hacer daño. Pero os aconsejo utilizarla para matar al enemigo. Intentad que sea siempre para matar al enemigo. Muchas veces con Chogaz también os aconsejo que estás contra el enemigo. Le tiras la E, le vas ralentizando, le silencia, no sé qué. Yo muchas veces me guardo la Q por si el campeón enemigo hace flash. Pensad que el flash tiene este rango, ¿vale? Tiene solo este rango. En cambio la Q tiene todo este rango. ¿Qué hace flash? Tiras la Q y le das sí o sí. Entonces vuelves a por él y le vuelves a dar de hostias. ¿O qué hace flash y tal y esa mierda? Pues tiras la Q, le das, haces tu flash y ya te colocas donde estaba él. Te posicionas a su lado y a seguirle dando hostias. Cuando vayáis a hacer objetivos muy importantes como los dragones, por ejemplo, intenta siempre estar ahí. Porque con Chogaz es muy fácil. Y más si vas jungla. Si vas jungla hay un combo. Yo es que me he puesto TP, me cago en la hostia. Pero hay un combo, ¿vale? Que es cuando le queda 2000 de vida, tiras el smite. Bueno, 2000. Cuando le queda 1800 más o menos, tiras el smite y la ulti. Las dos cosas a la vez. Tiras primero el smite y luego la ulti rápidamente. ¿Y qué pasa? Que es como que haces daño y daño otra vez. Es como que le quitas 2000 de vida en un segundo. Por eso mismo, ¿vale? Es un combo que se suele utilizar sobre todo a la hora de hacerse bichos grandes. Para que no te los roben ni de coña. Tiras que está rápido, evidentemente. Pero sería algo así como tirar el smite y de ahí la ulti. ¿Por qué? Porque la ulti quita más que el smite. Así es como se lo maximiza. Las habilidades a Chogaz en el meta actual. Se lo maximiza la E, la W y por último la Q. Evidentemente al nivel 6 la R, al nivel 11 y al nivel 16. Y evidentemente se juega con los summoners Flash y Teleport si vas en línea. Y Flash y Smite si vas en jungla. Esta es una rama de runas, ¿vale? Esa mejora glacial. Así estar ataque básico a un campeón lo ralentiza durante dos segundos. Y aumenta si disminuye esa distancia o aumenta si es cuerpo a cuerpo. Lo cual le viene muy bien por el tema de la E. Y luego ralentizar a un campeón con la activa de un objeto lanzar un rayo congelante que hiela el suelo de alrededor de 95 segundos. Y ralentiza todas las unidades de dentro un 60%. Eso luego se utiliza en específico un objeto que os explicaré después a la hora de hablar de la build. Que viene muy bien con el tema de la mejora glacial. De ahí vamos a Calzado Mágico. A los 12 minutos recibes una botas así by the face. Luego está la entrega de galletas. Pues te regalan unas galletitas cada 3 minutos hasta los 12 minutos. Y te restauran tanto vida como mana. Lo cual está bastante bien para mantenerte en línea. En cambio si vas jungla mucha gente se pilla Mercado del Futuro. Porque si vas jungla mucha gente se pilla esta build. Pero que pasa que la entrega de galletas tampoco es que haga tanto. Porque vas con una poción. Con la poción reutilizable. Por ejemplo. Así que entonces se pilla Mercado del Futuro. Porque puedes endeudarte para comprar objetos. De ahí a esta velocidad de acercamiento. Obtienes un 15% de velocidad de movimiento hacia aliados cercanos con movimiento reducido. Pues cosa que es muy fácil con Chogaz. ¿Por qué? Porque tiene la Q. ¿Por qué? Porque tiene la ralentización de la E. ¿Y por qué? Porque se juega con mejora glacial. Que se ralentiza. Así que va a estar ralentizado de continuo. Por lo que velocidad de acercamiento es efectivo de cojones. Luego está la secundaria de dominación. Sabo de la sangre. Te curas cuando ya es un campeón enemigo. Cosa que le viene bastante bien a Chogaz. Es bastante simple y bastante fácil. Porque como está ralentizado le das de hostias de continuo. Aunque hay mucha gente que en vez de esta se pilla a esta. Que es dañar a un campeón con acciones o movimientos reducidos. Inflinge más daño. O sea bueno. Daño verdadero. Lo que hace es que ignora parte de armadura y de la resistencia mágica del enemigo. Así que si veis que en el equipo enemigo hay mucho tanque o te toca algún tanque. Pillas esto sí o sí. Golpe bajo. Que no. Pues entonces os pilláis esto. Y de ahí la gente se suele pillar el gazonín ingenioso. Obtienes un 15% de la reducción de enfriamiento de las activas de objeto. Cosa que le viene muy bien a Chogaz. Por los objetos que comentaré ahora. Sobre todo por uno de ellos. Y luego las chiquititas está fuerza de atable, fuerza de atable y en defensa armadura. Que es lo que pasa que si hay mucha pene en otro equipo te pilla resistencia mágica sin armadura. Y también que es lo que pasa. Si vas jungla con Chogaz os aconsejo velocidad de ataque junto con la E. Más la chiquitita está de velocidad de ataque. Se nota que flipas. Si no os aconsejo pues tanto fuerza de atable como fuerza de atable. Y de ahí vamos a estas runas. Estas son más tirando al Chogaz tanque. Que son garras del inmortal que a 4 segundos en combate tu siguiente ataque básico a un campeón hará que inflija daño adicional a tu vida máxima y que te cures. Además aumenta tu vida en 5 permanentemente. O sea así para siempre. Este ítem está hecho para jugarlo tanque. Para terminar teniendo un huevo de vida. Luego está demoler para romper torre más rápidamente. Condición de mandamiento para obtener armadura y resistencia mágica. Sobrequecimiento para conseguir más vida máxima. Y de ahí está precisión leyenda tenacidad. ¿Qué es lo que es la tenacidad? La tenacidad lo que hace es reducir todo tipo de ralentización, inmovilización, ceguero, silencio, ceguera que diga. Silencio toda esa mierda ¿vale? Y de ahí está triunfo. Los asesinatos y existencias restauran un 12% de la vida que te falte y otorgan 20 euros. Bueno el oro pues tampoco es que sea. Pero 12% de la vida que te falte. Como va muy tanque a la cura es una salvajada. Y luego las chiquititas. Velocidad de ataque. Flexible, fuerza de atable. Y en defensa armadura. Si hay mucha D y tal o si hay mucha P pues resistencia mágica evidentemente. Vale estos son los objetos más utilizados con el Cho'Gath en el meta actual ¿vale? Primero os voy a hablar del Cho'Gath en línea y luego del Cho'Gath en jungla ¿vale? Cuando vas en línea se suele empezar con el escudo de Doran y con una poción y evidentemente un totem guardián. De ahí se suele mejorar al nivel 9 al lente del oráculo. Y luego vale empezamos pillándonos como primer ítem el Hextech GLP 800. Que te da mucho poder de habilidad, mana, reducción de enfriamiento. Y lo bueno es que este objeto tiene un 10% más de reducción de enfriamiento. Perfecto. 20 entonces. Y aquí está lo sabroso. La activa única proyectiles. Les dispara una rafa de proyectiles helados que explotan en la primera unidad de alcance. Infligen 100 más 200 más el 20% de tu poder de habilidad de daño mágico a todos los enemigos alcanzados. 40 segundos de enfriamiento. Que lo bueno es que esto está muy bien con la mejora glacial. Con la runa que os comenté antes. Por eso mismo este ítem más la mejora glacial es acojonante. No se os escapa ni puto Peter. ¿Y qué pasa? Que junto con otro ítem que se llama sombras gemelas. Que te da poder y demás. Lo que hace es que la activa, invoca a los fantasmas, revela a los enemigos cercanos. Aunque estén en las hierbas por ejemplo. Les detecta y los ralentiza. ¿Y qué pasa? Que gracias a esto pues de ahí está la stabil ninja. Son las botas que se suelen coger. Bloquea el 12% del daño a los ataques básicos. Y te da armadura. ¿Qué hay mucha pena en el otro equipo? Pues te pillas estas de aquí. Botas de mercurio. Que lo que te dan resistencia mágica y encima te dan tenacidad. Reduce un 30% la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio. Cegra, cambio de forma y movilización. De ahí están estos 3 ítems. Vale, aquí es donde la cosa cambia un poco. Sí que verá que esto te da velocidad de movimiento. Pero yo prefiero ya tirar a tanque. Y está entonces protector, petreo, gárgola. Si hay 3 campeones enemigos cerca te otorga armadura y resistencia. Y cuando la activas aumenta la vida a un 40% y el tamaño del campeón. O sea, se jode. Con chogaz pues más grande aún. Pero reduces el daño que infliges. Vale, hace menos daño pero aguantas un huevo más. Esto está más enfocada para aguantar. Para meterte en medio de una teamfight. Si no hay tanque en el equipo este ítem es primordial. Luego está Wormoth. Que lo que te da es vida. 200% de regeneración de vida básica. Lo cual es un huevazo. De reducción de enfriamiento que está bien. Y la pasiva otorga corazón de Wormoth. Si tienes al menos 3000 de vida máxima. Cosa que es muy fácil con chogaz conseguir. Y corazón de Wormoth. Restona un 25% de tu vida máxima cada 5 segundos. Y no has recibido daño los últimos 6 segundos. Esto es perfecto para meterte en teamfight. Que te dan de hostias. Te comes todas las hostias. Y cuando sales de ella. Regeneras vida súper rápido. Y en un momento a lo mejor ya vuelves a tener toda la vida. Y puedes o bien lanzarte. O bien seguir puseando la línea. O bien seguir robando la jungla enemiga. O de ojo o similar. Y no tienes por qué vaquear si no tienes apenas vida. Luego hay otro ítem. Como Maya de espinas. Que trae vida. Armadura. Y lo bueno de esto. Es que este ítem está hecho. Por si en el equipo enemigo hay mucho AD. Y si sobre todo hay mucho AD. De tirador. O sea. Imaginaos un ADC como Kidlin. Y un jungla como Twitch. O un top como Queen. Por ejemplo. Pues Maya de espinas es primordial. Porque al recibir un ataque básico. Devuelves el daño mágico equivalente al 10% de tu armadura adicional. Más 25. E infliges heridas graves. Heridas graves para quien no lo sepa. Es que disminuye toda curación recibida. O sea. Si te atacan. Tiene heridas graves. Y durante esos 3 segundos. Con las heridas graves. Toda curación que le haga a su support. O que. O su propia curación. Diminuye. Y lo bueno también. Es hacerlo frío. Cuando recibes ataques básicos. Reduces un 15% la velocidad de ataque. Del propio atacante. Así que si. Mientras están atacando. Digamos que. Están sufriendo daño. Se curan menos. Y encima. Golpean. Más lentamente. Por eso. Esta Maya de espinas. Y luego hay un objeto. Que se llama presaje de Randuin. Yo esto me lo suelo pillar. Si en el equipo enemigo. Tiene mucho AD y demás. A lo mejor. Me quito protector pétreo. Y me pillo Randuin. Que si en el equipo enemigo. Te toca mucho AP. Te pillas Yelmo adaptable. Pasiva única. Recibe el daño mágico. De un hechizo o efecto. Reduce el daño mágico. Siguiente. Recibido. De ese mismo hechizo. O efecto. Un 20% durante 4 segundos. Encima te da 55% de arma de resistencia mágica. Esto está hecho. Para APs. Luego hay otros ítems. Como el centro de cristal rely. Que te da vida. Te da mucho poder de habilidad. Te da 90% que está bien. Y las utilizaciones y habilidades. Reduce la velocidad de movimiento. Cosa que no está mal. Si vas muy agresivo. A lo mejor te lo puedes pillar. Te puedes vender alguno de los 3 últimos ítems. Uno de estos 3. Yo os aconsejo en todo caso. Maya espina si no hay mucha di. O yo que sé. O protector petroárgola. O yo que sé. Eso ya como vosotros veáis. Pero yo os aconsejo esta build. 100%. Vale. Aquí vamos con el chocaz jungla. Evidentemente. Como vas con chocaz jungla. Te pillas talismán del cazador. Más la poción reutilizable. Evidentemente. Más el smite. Como no. De ahí mejoras a encantamiento de corrúnicos. Vale. De ahí botas de hechicero. Que tan penetración mágica. Pero bueno. Si vas jungla. Os aconsejo esta por el momento. Luego ya la podéis cambiar. La podéis vender. O podéis comprar otra botas. O depende de. Y luego esta protocinturón. Te des las plazas hacia adelante. Lanzas un anillo. Proyectiles ignios. E infligen X daño. Esta está muy bien. Junto con la runa que os dije. La de mejora glacial. Digamos que lo que le interesa a chocaz jungla. Es entrar en línea lo más rápido posible. Y llegar al enemigo lo más rápido posible. Así que gracias al protocinturón. Te es mucho más fácil llegar a él. Por eso mismo se suele pillar. Luego incluso con el chocaz jungla. Se suele coger a veces sombras gemelas. Porque lo tiras. Y ya. Si ralentizas al enemigo. Te es mucho más fácil. Golpearle con la Q. Si le golpeas con la Q. Ya está casi muerto. O bien hasta el flash. O bien está muerto. Porque en cuanto le pillas tal. Le sigues ralentizando. Y a la mierda. Y. De ahí se pilla coraza el muerto. Que lo bueno es que. Digamos que está más hecho. Por el tema de la velocidad de movimiento. Que te termina dando. Vale. Luego los demás ítems. Ya los pilléis. Dependiendo de cómo vaya la partida. Se suelen tirar más. A tanque. Como por ejemplo. Warmog. O la malla de espinas. O el protector de petro de gárgula. Bueno. Esta es la build más utilizada en el meta actual. Vale. Y esta es la build más utilizada en el meta actual. Cuando vas en jungla. Hay muchas. Y estos son los principales campeones. Que hacen counter a Chogaz. Y a los que Chogaz hace counter. Pero nada más chicos. Hasta aquí la guía. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido algo. Ya sabéis. Si os gusta like. Si no os gusta dislike. Dejadme en la caja de comentarios. Que os ha parecido. Dejadme en la caja de comentarios también. Que campeones queréis que siga trayendo. Que guías queréis que siga trayendo. Y pues nada más. Que deciros chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Y que tenéis también mis redes sociales en la descripción. Vale. Que no se os olvide. Que no se os olvide. Y ya sabéis. Voy a ver.